¿Cómo les va? Buenas noches. Soy Nunes Oncantro, Mariano Grondona está en Harvard, en Boston, va a estar con nosotros. Hoy hay sorpresas para ustedes. Somos cinco para reemplazar a uno. Cinco cada uno con su tema, con su inquietud. Cinco que quiero que ustedes ya conozcan inmediatamente. La noche de hoy es variada en periodistas y en temas. Miguel Haddad, buenas noches. Daniel Haddad. Daniel Haddad, adelante. Me presento ante vos y ante la gente. Bueno, nosotros decidimos unirnos. Con Marcelo hacemos un programa los viernes a la noche en Canal 2. Y dijimos, bueno, en vez de separar, hacemos dos bloques los dos juntos. Dos temas. Uno te lo cuento yo, otro lo cuento a él. La provincia de Buenos Aires. Algunos dicen que está pésima. Entonces, ¿qué hicimos? Hace poco estuvo Cafiero acá. Bueno, invitamos a cuatro políticos diferentes que dicen que se presentan como candidatos. Nos dan el balance y qué harían ellos en caso de ser gobernador. Yo soy Marcelo Longobardi. Vamos a estar después con Daniel también hablando sobre la reforma a la constitución de la provincia de Buenos Aires. Tema que con Cafiero, otro día con Mariano, yo me quedé con las ganas de discutir. Y porque pasan cosas... La discusión, la leímos con Daniel, es muy declamativa, pero no va a resolver el problema de ninguna cosa. Por lo menos tal como está expresada. Yo soy Walter Graciano. Y bueno, mi bloque va a ser de economía y con dos economistas pesos pesados. Adolfo Canitroth y Miguel Broda. Y creo que el gran tema de la noche es si esto es estable, si el dólar es mantenible. En fin, todas las dudas que la gente hoy tiene, ¿no? Bueno, yo me llamo Esteban Mirol. Estoy muy contento de no llamarme ni Canitrón ni Broda, ¿no? Porque Walter Graciano, bueno, ya saben, ya lo conocen a Walter. Y hoy vamos a estar con el canciller, Domingo Cavallo. Y por supuesto, un tema, Malvinas. Pero hay muchos otros temas, integración latinoamericana. Hay mucho, hay mucho para hablar con el canciller. Finalmente, el otro tema va a ser el tema de las cárceles en la República Argentina. A propósito de lo que pasó en Olmos. ¿Qué pasó en Olmos? ¿Y qué pasa en las cárceles argentinas? Usted ya tiene la minuta de lo que hoy vamos a estar compartiendo con usted en esta noche de Hora Clave. No se vaya, que tras la presentación estamos con Mariano Grondona y nuestros temas. ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.